Música 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 Listo muchachos Música Dándole todas las facilidades al jilete Buscando la manera que sea un duelo de poder a poder Música Como tú no quieras con él soñador pero caile mijo que más le pides a la vida soñador Música 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 Muéntase yo señores Aquí está el Jesus Aquí está elomo ¿Qué dice soñador? Que ya te va Que le aprientas Que te queda soñador Le aprienta Se va Se va Se queda Que dice el público Ablaudele para que se quede Ablaudele para que se quede Aquí está soñador Le das el mundo le da segunda Soñador, sigue Soñador, ¿qué pasó muchachos de la banda? El paramédico, paramédico muchachos, vamos a chequearlo después de que se saluden, regálame el aplauso para esta primera montaña. ¡Hola, hola! El toro ya salió, sale pues. ¡Vámonos con Rola muchachos! ¡Vámonos con Rola muchachos! ¡Sólo, bone! ¡Échelo en la mano! ¡Échelo en la mano! ¡Kítenselo porque se lo traga! ¡Eh, se ha puesto la vela! ¡Ahí está puesto! ¡El estou! Se le viene la jugada, se llama Mustang Y es la pólvora de Tejano Puerta Que se va, que se queda, que se va Ya se acomodó, le está pidiendo la pólvora Ya se le acomodó, ahora se va, se va, se va Que ya te fuiste, pólvora Y esto es lo que viene sonado Ahí va Se llama Niño Cordillo Se llama Pelero de Morelia, Girete Vamos a ver de cuatro pueblos Aquí está el todo, aquí está el Girete Se va a nadar con todo A que nadie se lo cuente Cuenta mi favor Aquí está el todo, aquí sale La Vuelta, la Vuelta, la Vuelta La Vuelta, Montalde El Girete, Montalde Este todo, Niño Cordillo Se va, se va, se va, se va Se fue Vaya Quiero el testigo, quiero el testigo Aquí está el Giro de los Santos Carles Que es el Giro de los Santos Carles La Cora de los Santos Carles Que es el Giro de los Santos Carles Todos los Santos Carles Los Santos Carles Se le viene la noche Cuenta, 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 cuenta Cuenta, 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 cuenta... y 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 no 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 ¡Bien! Regaló el gol, por su cuarto, no va a jugar. ¡Sarrota, Eno Vázquez! ¡Sarrota, Sondria! ¡Está ando, amigo! ¡Ahí está el gol! ¡Bien! 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 ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vaya cab사를! ¡Aquí está el gol! ¡Anda, señorita! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Sáquenlo de brilla! Aquí cuando ya hay querido el trabajo de escuela, aquí en el centro de la llamada ¡Rekord! ¡Los donos de la Yu! ¡Las Yuviense! ¡Ahí está! ¡Damos los brazos! ¡Es Olivia! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios mío! ¡Almocio de Copa! ¡Vamos, Pacinia y Gran! ¡Qué bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vos tres de las grantedas! ¡Vuada la primaria! ¡Se van a pedir que se les ve! ¡Que ya te lo semester! ¡Ya voy a estar! ¡La SON! ¡Aquí está todo! ¡Aquí está todo! ¡Aquí está todo! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Que ya me fuiste! Y se va a ir! ¡S ALL! ¡Gracias! ¡Gracias!